Hola, 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 que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios, por eso es que estamos aquí todos los días haciendo este reto de disciplina, todos los días haciendo esta cosa que es una locura, romper el récord Guinness de leer mil libros en mil días, espero que estés emocionado, estés feliz, hoy te voy a mostrar los secretos de los grandes fabricantes de dinero, a qué me refiero con los fabricantes de dinero, los super vendedores, aquellos que parece que de la nada hacen el dinero, aquellos que cuando no hay prospectos tienen ventas, cuando nadie les está prestando atención en ese momento tienen ventas, cuando no tienen gente a quien ofrecerle tienen ventas, eso es ser un fabricante de dinero, en alguna ocasión tuve un gerente de dinero, en alguna ocasión tuve un gerente de ventas que me decía, que era muy bueno de hecho, me dijo, realmente si tú no me consigues prospectos, yo los consigo de otro lado, pero lo que a mí me interesa es hacer ventas, fíjate, eso, cómo logras eso, cómo logras ser un fabricante de dinero, te gustaría, déjame en los comentarios si te gustaría, interactúa señores y señores, les tengo varias sorpresas en esta noche, varias sorpresas, la primera es que vamos a estar en Perú el 20 de octubre enseñándoles cómo vender miles con Facebook, la segunda es que ya se están empezando a llenar esos lugares de Perú, la tercera es que está en 50% de descuento durante noviembre, quedan 8 días y después de eso vas a tener que pagar más, así es, o no asistir señores, estamos hablando de el episodio 500 del Club de la Mente, espero que estés por allá, porque va a ser la cosa más increíble que jamás hayas visto, el episodio 500 del Club de la Mente. Señores, ¿desde dónde nos están viendo Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay? En todos estos países necesitan dinero, ¿por qué? Porque ganan muy poco, ¿cómo hacen para ganar más dinero? Vendiendo, aprendiendo a vender ganan más dinero, no importa si tú estás en un multinivel, o si estás en los bitcoins, o si estás en el forex, o si estás en el desarrollo personal, o si estás en el coaching, o si estás en, yo no sé señores, no importa en dónde estén, ustedes necesitan, señoras y señores, aprender a vender para generar grandes ingresos. Bueno, ¿cómo hacemos para aprender a vender? Te lo voy a decir rápidamente, los grandes tips de este libro que es de Jeffrey Fox, Jeffrey Fox, el libro en inglés se llama Secrets of Great Rainmakers, así, secretos de los grandes fabricantes de dinero. Hey, ¿en qué negocios están, señores? Cuéntenme, Herr White dice que está en los bitcoins, una gran industria. Hoy hablé, de hecho, con una persona que quiere trabajar con nosotros, que me mostró su cuenta de bitcoins, y tenía 247 mil dólares en bitcoins. Bastante interesante, de hecho. Después hablé con otra persona que también está en el tema de bitcoins y quiere trabajar con nosotros. Y, ¿cuánto tenía esta persona? Tenía como 15 bitcoins, que son como 150 mil dólares, algo por el estilo. ¿Cuánto es? Hoy en día el bitcoin está en 8200 dólares, según vi. 123 mil dólares tenía, más o menos. Interesante ese mercado de bitcoins. La verdad es que si tú aprendes a hacer negocios, tener un empleo tradicional, por ejemplo, es ridículo. Porque, imagínate, esta persona de 247 mil dólares que te dije, empezó con 18 mil dólares. Él empezó con 18 mil dólares el año, y a final de ahorita, 2017, falta un mes para que termine el año, tenía 247 mil. ¿Cómo multiplicó su dinero desde 18 mil a 247 mil? Solo es obra posible de los bitcoins. No hay otro negocio que le hubiera podido dar eso. La publicidad, quizás. Sí, la publicidad definitivamente con un negocio sólido y bien hecho, y un buen producto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, definitivamente? Quiero hacerte trillonario, dice Martín. Bueno, es demasiado improbable, pero puedes hacer dinero si sabes vender, y si sabes trabajar duro, y si estás dispuesto a invertir, sobre todo. Tiempo, dinero y esfuerzo. Hay personas que se quieren hacer millonarios, billonarios y trillonarios, y no están dispuestos a invertir ni tiempo, dinero y esfuerzo. Se la pasan jugando en el Facebook, viendo pornografía, viendo mujeres sin ropa, hablando con un montón de personas por chat, pensando tonterías, yendo a las fiestas, haciendo drogas, etc. Buscando chicas. Entonces, obviamente, nunca van a tener de estos, porque estos se logran con el trabajo duro, se logran con la inteligencia, se logran con el esfuerzo. Se puede hacer dinero rápido, sí se puede hacer, pero hay que esforzarse y ser muy inteligente para lograr eso. Imagínate, esta persona que te digo, 18 mil a 247 mil dólares en un año, ahora quiere trabajar con nosotros. El otro que conocí, hoy lo conocí, de hecho, 15 bitcoins tenía en su cuenta, son 123 mil dólares. Son personas que han trabajado de manera inteligente. 123 mil dólares en tres meses, 247 mil dólares en, ¿cuánto fue? 11 meses. Entonces, normalmente, no se ganan esas cifras. Solo es gracias a las oportunidades que existen hoy en día en los negocios por internet. ¿Cómo es, entonces, que los super vendedores logran grandes ingresos, según Jeffrey Fox? Ahorita te voy a dar los consejos de ventas de este experto. Número uno, los vendedores... ¡Ah, tu empresa es la grande! Felicitaciones, Jason. Los vendedores se convierten en fabricantes de dinero, cultivando sus talentos y técnicas. O sea, eso es fundamental. No solo se trata de trabajar duro, de hablar con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con diez. Tú puedes hablar con 100 personas, pero si no sabes cómo, entonces vas a perder tu tiempo. ¿Sí? Sobre todo la gente de los network marketing. ¿Se puede hacer dinero sin capital o con poco capital, Jason? Improbable. Improbable, señores. Hoy hice un audio para el... Tenemos como unos dos mil miembros en los tips diarios de WhatsApp que envío el mensaje de motivación por audio. Y hablé justamente de eso. Si tú no estás dispuesto a invertir tiempo, dinero, esfuerzo en un negocio, es más rentable para ti un empleo. ¿Por qué? Porque te frustras menos. Bueno, ganas 300 dólares al mes, 500 dólares al mes. Es improbable que te puedas ir de vacaciones alguna vez en primera clase. Es improbable que te puedas comprar un automóvil alemán. Es improbable que te puedas comprar un reloj suizo. Es improbable que te puedas probar un traje italiano. Pero no te vas a frustrar y no vas a soñar con que alcanzas grandes cosas. Ahora, si realmente quieres grandes cosas, tienes que estar en disposición de invertir tiempo, dinero y esfuerzo y en arriesgar en grande. Si tú no estás dispuesto a arriesgar en grande, difícilmente vas a ganar en grande. Ley económica de cualquier lugar del mundo. Cualquier persona te va a decir, tú necesitas mayor riesgo para obtener mayor ganancia. Y riesgo no significa estupidez. Anótalo. Riesgo no significa estupidez. Riesgo significa cálculo estadístico de cómo se va a dar una situación. Entonces, desarrolla tus talentos en ventas. Si quieres verdaderamente ser un fabricante de dinero. Talentos, técnicas de ventas. Técnicas de ventas. Para vender no es nada más abrir la boca y empezar a hablar. Para hacer negocios no es nada más abrir la boca y empezar a hablar. Para ser conferencista no es nada más abrir la boca y empezar a hablar. Necesitas conocimientos, necesitas técnica, necesitas práctica para ser un profesional en cualquier labor, incluyendo el tema de hacer dinero y de vender. Siguiente punto, los fabricantes de dinero siempre se esmeran por hacer las pequeñas cosas correctamente. Ese es uno de los grandes secretos, señores. Grandes, grandes, grandes secretos para el éxito. No solo en las ventas, no solo en los negocios, en todos los aspectos de la vida. Los fabricantes de dinero se esmeran por hacer las pequeñas cosas correctamente. Te pregunto, tú haces las pequeñas cosas, los pequeños detalles correctamente. Porque yo te lo puedo decir. Ahora mismo, por ejemplo, tengo 26 años. Hemos hecho ya varios millones de dólares por internet. Y yo te escribí para que inviertes en mi proyecto de drones. Pero alguien de tu equipo me dijo que debo adquirir un plan tuyo. Pero precisamente por eso estoy buscando inversionistas. Dice Jason, perfecto. Entonces necesitas trabajar de una manera distinta. Si estás haciendo de una manera tu trabajo y no logras conseguir inversionistas, significa que lo estás haciendo de una manera incorrecta. Alguien diría, el universo te está mandando un mensaje. Pues no es el universo, es el mercado el que te está diciendo. No estás logrando tu objetivo. ¿Cómo puedes hacer para lograr tu objetivo? Jorge, saludos para ti. Un abrazo, que estés súper bien. Bueno, entonces estábamos hablando que vas a necesitar realmente conseguir una manera diferente para conseguir inversionistas. ¿Por qué? Porque no te está funcionando. No te está funcionando hoy en día, entonces cambia la manera de hacerlo. Pero te decía, muchas personas, ves ahí Jorge, por ejemplo, una persona súper de envidia. Envidia es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque a mucha gente la logramos inspirar con el Club de la Mente. Y obviamente a otra gente la logramos hacer que sienta envidia. Entonces, ¿qué pasa con este tema que te estaba hablando? Conozco yo mucha gente que se acerca a nosotros. Nosotros inspiramos sobre todo a la gente joven, que es la que hoy en día más envidia siente, ¿no? Porque quisiera tener mujeres, quisiera tener Lamborghini, quisiera tener dinero, quisiera tener etcétera, etcétera. Y no lo tiene, por eso siente envidia por los demás que sí lo tienen. Entonces, fíjate, las personas que me contactan, normalmente jóvenes, me dicen, yo quiero ser el próximo millonario, yo quiero ser el próximo millonario, yo tengo la próxima idea de Bill Gates, yo tengo la próxima idea de Facebook. Te voy a decir algo, yo no creo que tengo la próxima idea de Bill Gates, ni de Facebook, ni nada por el estilo. Es más, no la tengo, no la tengo. Por eso me enfoco en hacer las pequeñas cosas correctamente, en hacer un negocio y dejarle claro a la gente, dejarle claro a la gente, señores, qué es lo que yo hago, cómo lo hago y cómo podemos apoyar. Dice Jason, sí lo estoy logrando porque trabajo en este proyecto de 18 grados diarios, solo que sin capital es un poco más lento el proceso, necesito agilizarlo. Pero, ¿qué es lo que estás logrando, Jason? Porque según lo que me dices, es que estás buscando inversionistas y no los estás consiguiendo. Entonces, ¿qué es lo que estás logrando? Estoy buscando inversionistas, no lo estoy consiguiendo. O sea, ¿qué sí lo estás logrando? ¿Cómo es la cuestión? Cuéntame. Sí, entonces mucha gente te va a decir, bueno, yo quiero ser millonario, perfecto. ¿Eres millonario? Ah, bueno, entonces te quiero ver a las cuatro y media de la mañana levantado todos los días y a las nueve de la noche o diez de la noche. La noche ha costado. Ah, ¿quieres ser el próximo millonario? Entonces, no te puedo ver seguramente en donde hacen drogas o en donde están perdiendo el tiempo, en donde están jugando, hablando de tonterías, perdiendo tu tiempo, en todas estas cosas. Entonces, ¡ah, quiero ser el próximo multimillonario! Entonces, no puedes, cuando alguien te presenta una oportunidad de negocio, decir, ah, no, 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 lo voy a pensar. Porque las pequeñas cosas son las que definen si vas a tener éxito en lo grande. Así que los fabricantes de dinero saben cómo hacer que los clientes, siguiente punto, se vendan a sí mismos, se vendan a sí mismos, como ellos tomen su propia decisión. Quien quiere, bien, quien no quiere, también, señores. Ese es el gran secreto para poder hacer ventas. Entonces, tú me vives aquí todos los días en el Club de la Mente, hay personas que nos quieren, hay personas que no nos quieren, y así funciona esto. Así funciona esto de los negocios. Entonces, lo que haces es trabajar con los que sí quieren. Eso hace un vendedor. Eso hace un vendedor. Hablas con uno, con dos, con tres, con cuatro, con diez. De diez, puede ser que tres te insulten, puede ser que dos no te contesten, puede ser que uno te corte el teléfono, cuatro están medianamente interesados, y de esos cuatro, dos te compran. De diez. Así funciona, señores. Los fabricantes de dinero hacen la tarea, elaboran planes y siguen adelante. No importa entonces. Ah, no se vendió esto, ¿qué hacemos? Muchas personas, cuando no funciona su negocio, se rinden y ya. No, ¿qué hacemos? Te lo puedo decir. En mi equipo de ventas, por ejemplo, la semana pasada, hicimos algunas modificaciones y funcionaron fenomenales esta semana. Pero si la semana pasada todo mi equipo hubiera dicho, no, qué triste, yo quería vender más, vendí, sí, vendí bastante, pero quisiera vender el triple. No, qué triste, está muy difícil la situación. Nunca lo ves nada. Un súper vendedor sigue planeando y sigue avanzando sin importar los problemas. Jason, hace un mes constituí legalmente la empresa. Esa felicitaciones. En tres días hice la página, solo que los inversores no es tan fácil de convencer, ni siquiera mostrándole todo el proyecto y los planes del futuro. Por supuesto, Jason. Por supuesto. La manera de conseguir inversores es consiguiendo clientes. Hace poco me contactó otro chico. Otro chiquito por ahí, chiquillo, como dicen en Chile, que me dice, hey, yo voy a ser súper millonario, así que tú deberías estar trabajando conmigo. Sí, tú deberías estar invirtiendo en mi negocio, me dice. Y yo le digo, ok, cuéntame, ¿cuál es tu negocio? Ah, mi negocio es inversiones increíbles, nos podemos hacer millonarios en este negocio. Ah, y perfecto. Bueno, cuéntame, ¿cuánto haces tú ya de dinero? Y me dice, ah, bueno, ahí se le acabó el discurso. Yo le digo, bueno, yo tengo esta facturación anual, ¿cuál es tu facturación anual? Ah, ahí se le acabó el negocio. Entonces, aquí lo que te puedo estar diciendo puede parecer un poquito rudo, pero ese es el mundo de los negocios. Y por eso en el mundo de Latinoamérica tan pocas personas en el mundo tienen éxito en los negocios. Porque muchos tienen una debilidad tan grande para escuchar la verdad, para escuchar las cosas como son, tan grande la debilidad. Ay, no, ya me ofendí, ¿sí? Ya me ofendí, ahora te voy a atacar, te voy a golpear, te voy a escupir, te voy a patear, te voy a secuestrar. Mil cosas, señores. Porque hay una debilidad tan grande en la fuerza de voluntad para hacer las cosas con el valor, con trabajo duro. Se quiere el camino fácil. Y entonces me dice este chico, no, no, yo puedo hacerte millonario y tal y tal. Ok, perfecto, ¿cuánto facturas tú? Yo facturo esto, ¿tú cuánto facturas? Y ahí se le acabó el discurso. Luego de eso, señores, yo le dije, bueno, ¿y cuál es tu rentabilidad? Ah, mi rentabilidad es de 500%, no sé qué. Fantástico, entonces, ¿para qué quieres inversionistas si tu rentabilidad es de 500%? Fíjate, ¿para qué quieres inversionistas si tu rentabilidad es de 500%? Mensual, me dijo. Ah, bueno, entonces si tú inviertes, yo te puedo dar 5 dólares, le dije yo. 5 dólares en un mes me devuelves 10. No, ¿cuál 10? Me devuelves 25. En dos meses me devuelves 125. En tres meses me devuelves 625. Y lo voy a seguir haciendo aquí en la calculadora para que veas. En cuatro meses 3125. En cinco meses 15.000. En seis meses 78.000. En siete meses 390.000. En ocho meses 1.900.000. En nueve meses 9.000.000. En diez meses 48.000.000. En once meses 244.000.000. Y en un año me deberías de dar un billón de dólares. Si tú tienes una rentabilidad de 500%. Entonces le dije a este chico que tenía un negocio con rentabilidad de 500% mensual. Te voy a dar 5 dólares. Y en un año me tienes que devolver un billón de dólares. Ah, no, es que así no funciona y no sé qué. Entonces fíjate. Fíjate cuando haces negocios que realmente se necesita cierto nivel de sensatez para poder hacer negocios. Yo sé, yo sé que tú has escuchado muchísimas conferencias de motivación. Y muchísimas conferencias donde te dicen que tú puedes ser el próximo multimillonario. Y sí es cierto. Tú puedes ser el próximo multimillonario. Pero necesitas tener un modelo real de negocios. Un modelo real de ventas. Y saber que las personas que trabajan con más inteligencia y con mayor precisión y perfeccionismo en las cosas son las que consiguen resultados. Te voy a poner un ejemplo. Un amigo mío es un consultor de empresas por lo menos de 10 millones de dólares en facturación anuales. Hasta un billón. Sí, trabaja con billonarios. Este coach. Bueno, no es un coach porque ya coach es cualquiera. Sino es un consultor de empresas millonarias. Se acerca conmigo y me dice que trabajó con una fantástica empresa que hace azúcar. Una empresa que hace azúcar. Son aproximadamente 25 mil toneladas, según me dijo. No, toneladas no. Como 25 mil quintales, creo. 25 mil quintales de azúcar al día. Y llega y dice, wow. De verdad ellos trabajan como robots. Todos, todos sus sistemas de producción, sistemas de operación son tan perfectos para producir 25 mil quintales de azúcar al día. Que yo no sé ni por qué vienen conmigo, me dice. Yo no sé por qué vienen conmigo. 25 mil quintales de azúcar al día con una perfección tan elevada. Es una empresa que factura por lo menos 50 millones de dólares al año. Esta empresa de la que te hablo. Y yo, y él dijo, wow. Realmente ahí vemos la gran diferencia. Una empresa que hace las cosas con una perfección robótica. Hace 50 millones de dólares al año. Y un chico que dice que hace el 500% de rentabilidad con su inversión. Obviamente no hace nada. No hace absolutamente nada. Haz las cosas de la manera más perfecta posible. No perfeccionista. Tampoco. Porque eso es perder el tiempo. Alguien dice, es que yo soy perfeccionista y no hace nada. Tengo muchos amigos que son, dicen que son genios. Y yo les digo, hey, si fuera genio tendrías muchos de estos. Tendrías muchos verdes. Tendrías muchas lechugas de estas. Tendrías muchos zapitos de estos. Si tú fueras realmente muy inteligente. Ahí lo demuestras con los resultados que tienes en las cosas. No, no es que yo soy inteligente para las matemáticas. Si tú eres inteligente, sabes tener resultados. Y sabes observar qué cosas sirven en la vida. Y qué cosas no sirven para nada. Es que lo que pasa es que yo estudié no sé qué. Y esto es para poder una inteligencia abstracta. La inteligencia abstracta está bien. Pero la persona que tiene inteligencia entiende. Cuáles son las cosas que son útiles. Cuáles no son útiles. Y se queda solamente con las útiles. ¿Sí? Veamos aquí algunos comentarios. Muy bien, las pequeñas cosas bien hechas. Por supuesto, Ricardo darán gran resultado y confianza. Acción masiva, por supuesto. Bien, Nixon. Julio Saludos desde Uruguay dice. Gracias, tu inspiración, amigo. Decir es fácil. Lo más importante es actuar. Claro que sí. Eso es lo más importante, señores. Es hacer las cosas y demostrarlo todos los días. ¿Sí? Habrán personas por ahí, por ejemplo, que te podrán decir. Te vendo un curso de lectura veloz. Y pregúntale. ¿Cuántos libros lees al día? Yo, de mi lado, pues leo uno por día. Y lo comparto aquí con ustedes. Y les digo el título, el autor. Y cuando termine los mil episodios, voy a compartir la lista completa. De todos los libros que leí. El autor. Y dónde ustedes pueden encontrar esos libros. Para que vean que son libros reales. ¿Sí? Y bueno, realmente, enfócate sobre todo. Yo creo que lo que tienes que hacer cuando quieres ser lo más efectivo posible en hacer dinero. Más que comprobar si hace las cosas o no hace las cosas. Porque también vi un post de alguien hace una semana en el Facebook. Donde decía. ¿Qué opinas de aquellas personas que venden, que enseñan lo que no han hecho? Dice. Que venden aquellas cosas que no han hecho. Dice. ¿Qué opinas? Y ahí toda la gente decía. No, pues son unos charlatanes. La gente que vende lo que no ha hecho la gente. Y le digo. ¿Cuál es el nivel de estupidez que puede haber en la gente? En la cabeza de la gente. Cuando dice. Es que son unos charlatanes. ¿Tú te subes a un avión que tú mismo hiciste? ¿Te subes al avión que tú harías? No. Tú te subes al avión que hizo una persona inteligente. ¿Sí? ¿Tú te subirías a un carro que hizo tu hermano o tu primo o el vendedor de carros? No. Yo no me subiría al automóvil que hizo el vendedor de carros. Porque el vendedor de carros no es suficientemente inteligente como para hacer un carro. Entonces tú te subes al avión que hizo un chino. Y mil chinos. ¿Sí? Que hizo una persona que tú sabes que es inteligente. No del vendedor de carros. Tú te subirías al barco que hizo el vendedor de la agencia. ¿Sí? De una agencia de viajes que te vendió un crucero. Yo hice el barco. Te dice el vendedor. Yo no me subiría. El nivel de sensatez que tengo es más que ese. Mucho más. Ojalá que tú también. Cuando dices. Cuando alguien dice. ¿Será que los coches que enseñan aquellas cosas o que venden aquellas cosas que... Cada quien, señores. Entonces, como fabricante de dinero, necesitas entender. ¿Qué dice de segura? Es como un catedrático de que da administración y jamás en la vida ha emprendido. O lo que enseña relaciones exteriores y ni siquiera han viajado. Claro, gran ejemplo. Buenos ejemplos, señores. Es totalmente cierto. Sin embargo, más que si ya lo hizo o no lo hizo, analiza cuál es el nivel de inteligencia que tiene esa persona. El nivel de sensatez de pensamiento que tiene una persona. Antes de preguntar. ¿Lo hizo o no lo hizo? Hay gente que lo hace y lo hace mal. Entonces, no te subirías al avión que hizo tu hermano de allá a la par o tu amigo. A menos que él construya aviones. Bueno, ¿qué más? Los fabricantes de dinero cuantifican los beneficios. Claro, lo que vendo tiene valor y te lo hago saber. Lo más importante en las ventas, señores, es tener empatía con la gente. Sí. También demostrarle que sabes las cosas. Y hablarle con toda la verdad. Hablarle cara a cara, transparencia. Hace poco lo dijimos. Uno de los grandes herramientas de ventas de este siglo se llama la honestidad. Cuando tú le dices las cosas como son, pues tienes mejores resultados a la gente. Porque la gente sabe a qué atenerse, como dicen. Este me encanta. Los fabricantes de dinero solicitan la venta y el 90% no solicita la venta. Te pregunto, ¿tú cuando quieres cerrar un negocio solicitas la compra? Es decir, ¿pagas? ¿Vas a pagar? ¿Cuándo vas a pagar? ¿Has preguntado eso alguna vez a un cliente? ¿Estás listo para pagar ahora? ¿Tienes tu tarjeta ahí? Pásamela y la pagamos. ¿Cuándo vas a hacer tu depósito? ¿Has preguntado eso alguna vez? Porque hay gente que no se anima a decir eso. Nada más ofrece el producto y después espera. ¿A qué va a esperar? ¿Cree que el cliente va a decir, aquí está mi dinero, paga, aquí pago? Obviamente no. Tú tienes que solicitar la compra. Siguiente, los fabricantes de dinero, esta también me encantó, logran realizar ventas complejas. Aún cuando para llegar a la decisión final deban participar 10 a 15 personas. ¿Has hecho alguna vez una negociación complicada donde conlleve la negociación de varias personas y que tengas que presentárselo a uno o a otro? Después él te presente con otro y tengas que llegar al final de una cadena de decisiones. Esos son los verdaderos fabricantes de dinero. Quienes van por los grandes negocios. Te lo puedo decir, tú has visto el propio canal del Club de la Mente y todo lo que estamos construyendo. Empecé con 5 dólares el negocio, señores, y una tarjeta de débito. Y hoy estamos aquí. Alguna gente nos quiere muchísimo y un abrazo para todos los que nos quieren muchísimo, de verdad. Otros para nada. Pero aquí estamos, haciendo las cosas y compartiendo con todos ustedes los conocimientos. De eso se trata de divertirse, de entretenerse, pero también de implementar procesos de negocios que puedan hacerte ganar muchísimo más dinero. Bueno, señores y señores, un abrazo para todos. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte, quiero inspirar millones de personas alrededor del mundo a lograr todos, todos tus sueños. Un abrazo para todos. Nos vemos la mañana, porque todos los días lo hacemos. Comparte la transmisión para que lleguemos a más personas. Hasta la próxima. ¡Gracias!